Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo de la semana. Ya sabéis que estoy bastante liado con el tema de la mudanza y haciendo bastantes cosillas que ya os iré diciendo. Por cierto, antes de empezar a hacer nada del vídeo, que por cierto, ya veis de lo que vamos a hablar, vamos a hablar del calcio que utilizo yo y la vitamina. Ya lo he enseñado muchas veces, pero os lo quiero enseñar básicamente para que lo veáis. Pues os voy a comentar que si os gustaría, dejadme en comentarios si os gustaría que hiciéramos el Reptil Room paso a paso, todos juntos, que viéramos yo básicamente que lo fuera documentando con vídeos, como hasta ahora que ahora mismo no hay nada, simplemente está limpiada, pintada y listo para empezar a meter cosas y hacer la instalación eléctrica. Así que dejadme en los comentarios si queréis que haga este tipo de vídeos y si os gustaría verlos, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo que va a ser bastante cortito, que nada más que aquí les llame la vitamina y el calcio que yo voy utilizando básicamente con mis animales. Como veis aquí es nada más que Repticalcium del laboratorio Zomet, igual que las vitaminas que son Reptivite. Ya lo veis aquí. ¿Qué deciros? Me preguntáis muchos también si hace falta que lleven D3 las dos. Como veis, este pone without D3, o sea que no lleva, y este sí que lleva. Hay mucha gente que compra los dos productos con vitamina D3, pero yo nada más que solamente compro el Repticalcium. Y como veis, este también me gusta mucho, parece una tontería, pero tiene esto que ya veis aquí que se ve la cucharita, que es por si queréis meterlo directamente, que este ya está vacío casi, de ahí que me he ganado comprar este pedazo de bote. Y tiene este aplicador también que va muy bien por si queréis hacer así, y va cayendo las vitaminas, pues digamos, en este tipo de... A ver si tengo alguno por aquí. Vamos a ver. El este de aquí que lo tengo sin usar ahora mismo, ya lo veis. Este de aquí. Botecitos de estos, que por cierto tengo que limpiarlo. Y ya veis, pues ahora me he comprado este pedazo de bote, que es bastante grande, porque... Después de lo que se avecina, que ya lo sabréis muchos, pues me va a hacer falta bastante calcio. Y así, pues mira, pues ya lo tengo, ¿no? ¿Cuánto me ha costado? 10,35. Y vienen 227 gramos. ¿Vale? Este me parece que me costó... ¿Cuánto fue? Parece que era 4 euros y pico, o 5, y viene 85 gramos. Así que sale bastante a cuenta, si tenéis bastantes animales, compraros este tipo. Así que nada más, os voy a dejar por aquí el segundo vídeo de la semana. Espero que os haya gustado. Sobre todo, hago este vídeo para... Perdón, que os estoy fatal de la garganta. Hago este vídeo para que me digáis, básicamente, si queréis ver la Reptil Room, que empieza a hacerla desde cero con vosotros. O que la hagamos directamente en un vídeo y os la enseñe, ¿vale? Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier cosita, ya sabéis, que abajo en los comentarios. Os dejo el enlace debajo de la descripción del grupo de Facebook, que podéis seguirme por allí también. Que estamos siempre ayudando a las personas, sea no con una idea exótica o en mi perfil victor.exx O página victor.exotics Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!